El castillo de Magdala, que semeja a las construcciones feudales de antaño, está ubicado en el barrio Bellavista, en El Codito, sobre la calle 189, debajo de la antigua carretera Alguavio. Fue construido hace más de 110 años por el arquitecto Héctor Reyes. Pues tiene una historia bastante importante, tiene más de 100 años de construida. Esto fue monasterio, esto fue colegio, esto fue casa de familia y es una casa muy particular, es un hito arquitectónico del barrio, pues o de la zona, aquí no hay que dar dirección, este es el castillo. Todo el mundo sabe dónde es el castillo, la gente se encuentra en el castillo, se pasa por el castillo, subiendo por el castillo, el castillo siempre está en el lenguaje de la gente. Este lugar lleno de leyendas y con uno que otro fantasma, alberga ahora a la Fundación Soy Doy, que se encarga de la alimentación y nutrición de los niños, pues esta zona nororiental de Bogotá posee uno de los índices de violencia e inseguridad más altos de la capital. Pues nosotros somos la Fundación Soy Doy y esta es una de nuestros programas. Nosotros tenemos dos centros de atención, un centro de atención en Chocó, en Quibdó y un centro de atención en Bogotá. Desde el 2009 cubren la atención nutricional y lúdica de los niños que más lo necesitan. Después cuando tenemos tiempo libre jugamos y después tomamos refrigero. Y si queda tiempo jugamos fútbol con todos los amigos que hay aquí. Yo voy a seguir juicios en este castillo porque cuando sea grande quiero ser un gran futbolista y voy a dar la cara por nuestro país. Actualmente atienden a más de 85 niños y niñas con la entrega de un complemento nutricional diario. Lo que nosotros hacemos con los niños o con los beneficiarios es un modelo que se llama encuentros nutricionales o encuentros alimenticios. Esos encuentros alimenticios son la entrega de alimentos fortificados o de un valor nutricional muy importante, complementado con una parte lúdica para que ellos puedan aprender, para que puedan fortalecerse, para que puedan aprender de valores, para que puedan aprender de convivencia, que eso para nosotros es una prioridad. En el castillo además funciona una planta de producción de alimentos llamada Duzano, una palabra que significa hola en lengua arhuaca y es la marca creada por Soy Doy. Son productos de panadería y pastelería semiartesanal, deliciosos, de muy alta calidad. Tienen un objetivo muy especial y es que por cada producto que se vende están aportando a la nutrición de los niños inicialmente de esta sede. Entonces es una marca con un fin social, es una empresa social. Para apoyar a la Fundación Soy Doy, la gente puede donar su tiempo para estar con los niños o comprar los alimentos de Duzano y el 26 de julio correr en la media maratón. Nosotros dentro de la página web tenemos un link de Duzano, ahí encuentran el portafolio o pueden escribirnos a dusano.soydoy.org o llamar al 320-333-1183. Y aprovecho la oportunidad y esto es muy importante para la gente que nos está escuchando, invitarlos a que se inscriban a la media maratón de Bogotá. Nosotros somos la causa social oficial de este 2015 y para nosotros es vital que si corren, se hacen ejercicio, si siempre van a la media maratón, se inscriban.